Todos tenemos problemas, son inevitables, siempre viviremos con ellos y sería absurdo pensar o buscar una vida sin problemas a resolver o enfrentar. Así que la pregunta no es cómo dejo de tener problemas, sino qué problemas quiero enfrentar. Aunque claro, no siempre vamos a poder elegir porque algunos van a emerger de forma inesperada, como muchas otras cosas en la vida y de las cuales ya te hablé en el episodio pasado. Así que en esta ocasión quiero reflexionar sobre aquellos problemas que elegimos enfrentar y resolver, aquellos problemas que nos llevarán a un mejor lugar porque, aunque parezca paradójico, hay problemas que nos mejoran. Y quizá la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida de cierta forma nos benefician, solo que elegimos no verlo así porque en la mayoría de los casos asociamos problema con catástrofe o con malestar. Si te detienes a pensar por un momento en tu definición de problema, tal vez descubras que hay una carga negativa que tú le pones a esa palabra y por lo tanto afecta tu percepción y tu vida. Porque en la medida que siempre relaciones problema con algo negativo, con algo que te hará un mal, con algo que te puede hacer un daño o te hará sufrir, pues justamente eso puede recibir algo negativo, un mal, un daño, sufrimiento. Con esto en mente, ya podrás de pronto visualizar por dónde puede ir la solución de este asunto, pero antes de llegar ahí, sigamos meditando en lo problemático de enfrentar los problemas. Y es que, por un lado, como te lo mencioné, hay problemas que llegan de la nada, de forma inesperada, que nos sorprenden. Ante estos problemas todos tenemos un modo de responder. Algunos reaccionan rápido, otros prefieren hacerse bolita, otros se paralizan, otros corren en pánico, en fin, hay muchos modos en los que reaccionamos. Ninguno es mejor o peor, simplemente son. Son modos en los que nuestro cuerpo o nuestra mente tiene para responder a un problema. Y lo afortunado de todo esto, sea cual sea el modo que tengas de responder a un problema, es que dicho modo dice algo simple y poderoso, que estás vivo. Y sí, entiendo que puedas entonces decir, ¿pero a qué costo? Claro, si lo dices, es porque justamente no terminas de entender cómo enfrentar dicho problema que tienes o que emerge en tu vida. Porque, bueno, habrá muchos problemas de estos inesperados que puedas resolver fácilmente y otros que te cuesten algunos años. La misma pandemia es un problema que muchos ya resolvieron hace un año, pareciera, y que otros siguen lidiando hasta el día de hoy. ¿A qué se debe? A múltiples factores. No quiero simplificar ni reducir este asunto a una sola situación, así que, más bien, lo que busco es que reconozcas en este punto cómo es que habitualmente respondes a los problemas que llegan a tu vida. Y segundo, ¿cuánto tardas en aceptarlos? Si descubres que tu pareja te fue infiel, ¿cómo respondes a ese problema? ¿Cuánto te tardas en aceptarlo? Si te quedas sin trabajo, ¿cómo responderías? ¿Cómo lo aceptarías? Si un ser querido tuviera un accidente, ¿cuál sería tu primera reacción? ¿O cuánto tardarías en aceptar dicha situación? Hacer este ejercicio imaginativo con situaciones hipotéticas puede ayudarte a encontrar ese modus operandi que tú tienes frente a un problema. Pero otro método, quizá un poco más eficaz, sería ir a tu memoria e identificar cuál ha sido el problema más grande que has enfrentado en tu vida hasta el día de hoy. Y reconociendo, viéndolo, identificar cómo fue ese proceso de respuesta, aceptación, resolución. Porque, lo repito, detenerte a meditar en esto es quizás el primer gran paso para mejorar tu relación con los problemas y, por tanto, para mejorar tu percepción y, con ello, la forma en la que puedas enfrentar los problemas que tú puedes elegir, resolver y enfrentar. Que es el tema central de este episodio. Y es que, aunque suene lógico y simple, toda la vida vamos a tener problemas. No existirá un año en toda tu existencia en el que puedes decir fue un año perfecto. No existe. No existe el año perfecto, no existe el mes perfecto, ni la semana perfecta. Tal vez, solo, tal vez, los días perfectos. Pero lo que voy con todo esto es que todo el tiempo estamos enfrentando problemas y muchos de ellos sí tienen una carga muy negativa. Y habrá otros a los cuales ya nos acostumbramos. Ya les quitamos la carga negativa y parecen estar en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, todos estamos resolviendo el problema de sobrevivir, de tener para comer y de tener donde vivir. Para esto, pues muchos ya lo hemos resuelto teniendo un trabajo o teniendo un hogar. En fin. Pero habrá otros que no. Habrá otros que estén persiguiendo una oportunidad de trabajo que, por fortuna, no sea con un horario y un ambiente hostil. En fin. Estará resolviendo de forma un poco más angustiosa ese mismo problema que otro ya tiene que resolver. Pero el punto es que nadie se sale de estar como trabajando en resolver dicho problema. De mantenerse con vida. Así es como muchos de estos problemas básicos y cotidianos de la vida, en la mayoría de los casos, dejamos que nos lleguen, que nos impacten, que se instalen en nosotros creyendo que todo eso es lo normal. Pero como dice Viriríos, no es normal. Muchas de las cosas en tu vida no tienen por qué ser normales. No tendría que ser normal estar persiguiendo una oportunidad laboral hostil para sobrevivir o no tiene que ser normal que sintamos que no somos suficientes o que no merecemos amor o que tengamos que seguir estando donde estamos. No. En absoluto, muchas de las cosas que pasan en tu vida, de esos problemas, no tienen por qué ser normales. Y para que eso cambie, para que los problemas dejen de solo impactar nuestra vida, así como si fuéramos el guerrero más fuerte de Diosito, para dejar esto, hay que aprender a reconocer los problemas que sí queremos enfrentar. Porque eso de sentirse el guerrero que a Diosito le da las mejores batallas para ser más fuerte es al final un problema de creencias. El problema de creer que solo a ti te pasan cosas malas o que tú tienes mala suerte. nada más en este planeta o que tú te mereces todo a esa desdicha que recibes. Ese problema existencial te llevará evidentemente a una espiral descendente de depresión, ansiedad, angustia, en fin, que obviamente no quieres vivir. Entonces, lo que toca hacer en esta situación es cambiar la perspectiva. Algo que suena muy simple, pero que es muy complejo. Porque, dime tú, ¿cómo le puedo hacer para dejar de creer que solo a mí me pasan cosas malas o que tengo la suerte pues desdichada y no tengo la suerte de otros más afortunados o que no podré salir de donde estoy porque no tengo contactos o buenas relaciones? ¿Cómo puedo salir de ahí? Habrá seguro muchas formas de hacerlo, pero en este caso el cambio más grande no está en creer algo diferente, sino en primero dejar de creer lo que ya normalicé. Y bueno, esto a mi parecer es justo uno de los problemas en la vida que vale mucho la pena enfrentar y que claramente puedes elegir. ¿Cómo puedo dejar de pensar en esto? ¿Cómo puedo soltar esas creencias y asumir y abrazar otras? Ahora, como lo puedes notar, los problemas que vas a elegir o enfrentar con conciencia, y esto es muy importante, que lo voy a repetir, los problemas que vas a elegir con conciencia, de forma voluntaria y responsable, pueden ser asuntos profesionales, familiares, personales, espirituales, existenciales, y de hecho sería bueno que en cada área de tu vida elijas las batallas que quieres luchar. Seguro, a lo largo de tu vida ya has estado en batallas en las que sin siquiera iniciar ya perdiste, y otras en las que por más esfuerzo que le pongas, no terminan un buen final. Así que bien, ¿por qué no? Entre todas las batallas que vas a enfrentar a lo largo de tu vida, eliges algunas que sean significativas para ti. Y para ser concreto, a la hora de elegir estos problemas que conscientemente quieres enfrentar y resolver, piensa en aquellos que te inviten a aprender, te construyan tu identidad, te motiven a hacer las cosas, te generen satisfacción y te hagan una mejor persona. Para ir desarrollando mejor estos puntos, te voy a explicar a qué me refiero con cada uno, tocando ejemplos muy concretos de problemas que yo ahora mismo estoy eligiendo enfrentar. Ok, cuando digo que elijas problemas que te inviten a aprender, hablo de aquellas batallas que te van a exigir sí o sí nueva preparación. Tal vez todos los problemas nos exigen preparación y nuevos aprendizajes, porque esto de resolver algo viene del mismo hecho de no saber qué hacer. Y para saber qué hacer, hay que buscar, investigar, aprender, justamente. Entonces, uno de los problemas que yo he decidido enfrentar y que me exige aprender es el de desarrollar atención plena. Y para que esto de la atención plena se convierta en un problema, digámoslo así en mi vida, lo pongo en forma de pregunta que dice ¿Cómo puedo desarrollar una atención plena? La respuesta simple es respirando. La respuesta compleja es sentándote todos los días, 20 minutos, a respirar en completo silencio. Aquí la problemática está en que naturalmente mi mente va a generar pensamientos todo el tiempo. Así que toca aprender a dirigir la atención hacia una acción puntual, que es la respiración. Y luego, en ese mismo ejercicio, concentrarme en un punto donde yo sienta la respiración. Puede ser en la nariz, en los pulmones, en el estómago, etc. Este problema de desarrollar una atención plena sí o sí es significativo para mí y además cumple con los otros cuatro aspectos porque también construye mi identidad, me motiva a hacer las cosas, me genera satisfacción hacerlo y me hace una mejor persona. Ahora, cuando digo que estos problemas que eliges construyen tu identidad, me refiero a que son asuntos que tienen que ver contigo. Suena muy simplista esto, pero lo digo porque es más común de lo que pensamos que estemos lidiando con problemas que no nos toca lidiar o que son de otras personas, mejor dicho. Que un familiar tuyo no tenga trabajo no es asunto tuyo. Que alguien se haya enfermado no es asunto tuyo. Que tu empresa no esté generando las ganancias que esperan no es totalmente asunto tuyo. Con esto no estoy tratando de exentarte de todas tus responsabilidades y llevándote al anarquismo, no. Estoy tratando de que reconozcas que habrá muchas dificultades en tu vida que genuinamente no tienen que ver contigo. Esto no es bueno ni malo. Simplemente es algo que va a pasar. Entonces, si llevas a lidiar con asuntos de otros, vale mucho la pena que aprendas a lidiar con tus propios asuntos. O dicho de una mejor forma, vale la pena que tú aprendas a elegir lidiar con tus propios asuntos antes que en los de otros. Que enfrentes cosas que te lleven a ti y en el mejor de los casos que te hagan ser tú. Por ejemplo, yo amo escribir y resulta que a veces no me alcanza la energía o el tiempo para escribir cosas que yo quiero. Y ese es, digamos así, un problema mío. Entonces surge la pregunta ¿Cómo le hago para disponer de más tiempo y energía para escribir? La respuesta simple es ¡Organízate! La respuesta compleja es llega a una hora determinada todos los días y siéntate a escribir. Lo que sea que llegue a tu mente. Este asunto de escribir construye mi identidad porque yo me reconozco como escritor como alguien que pone en palabras lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Ese es uno de mis modos de ser y también ahí aprendo, encuentro satisfacción hago las cosas y me hace ser mejor persona. Luego, los problemas que eliges conscientemente sí o sí te impulsan a hacer las cosas. Difícilmente un problema de estos te dejará inmóvil. De hecho, es todo lo contrario. Porque como tiene que ver contigo como tiene que ver con algo que deseas, que sueñas y que quieres es inevitable que te pongas en marcha. Así que si tienes un problema que según tú elegiste conscientemente y que no te está motivando a hacer las cosas entonces tal vez ese problema no sea lo suficientemente retador o significativo para ti como lo creías. entonces tocará modificarlo y convertirlo en algo que sí te haga vibrar que se vuelva una batalla que quieras luchar, que quieras defender porque ahí está tu dignidad tus sueños, tu ser. Cuando algo te vibra de esta forma no tienes opción y haces las cosas. Cosas que te llevarán a aprender a construir tu identidad a sentirte satisfecho y ser mejor persona. Esto de sentirse satisfecho es muy interesante porque no tiene que ver con la solución del problema en sí. Porque de hecho habrá muchos problemas en tu vida que elijas conscientemente y que no tengan un fin que no tengan una meta a la que llegarás sino que son problemas que se mantendrán toda tu vida. Y eso más que ser agobiante es lo que le da dinamismo a tu vida. Es donde encuentras justo la satisfacción. Por ejemplo uno de mis problemas infinitos es ¿Cómo abrazar la incertidumbre? Aunque grabe mil podcasts sobre el tema nunca terminaré de ser experto o decir ya, domino ya sé cómo ¿no? Porque siempre surgirá algo inoportuno que me moverá las ideas y las emociones y justamente en ese momento se me exigirá responder a la pregunta ¿Ok? ¿Cómo abrazo todo esto? ¿Cómo recalibro mi vida? ¿Cómo me autorregulo? Y entonces reconoceré en esa situación incierta o inesperada una oportunidad para dejar de ver eso como infortunio y verlo como oportunidad. Y dado que la incertidumbre es el pan de cada día de mi vida y la de todos pues toca aprender todos los días toca motivarse a hacer las cosas todos los días toca agradecer la satisfacción de haber logrado en algunos momentos abrazar la incertidumbre y así dirigirme y así dirigirme dirigirnos a una mejor persona. Por último esto de ser mejor persona es quizá el indicador más grande de aquellos problemas que elegimos con conciencia y responsabilidad porque se trata de potenciales que esperamos sean concretados en nosotros potenciales humanos que nos permitan ser una versión mejorada de nosotros. Estos problemas son aquellas batallas que sin importar las veces que las enfrentemos siempre saldremos ganando aunque nos hayan vencido. Algo que puede confirmar mucho este beneficio de haber lidiado la batalla y haber ganado aunque hayamos sido vencidos pues son las personas que nos rodean y que nos aman aquellas personas que detectan algo diferente en nosotros un avance un cambio que nos coloca en un nuevo lugar una nueva perspectiva una nueva experiencia de vida. Y en lo personal pues todos mis problemas elegidos tienen esta intención de ser mejor persona por ejemplo cómo puedo amar mejor cómo ser libre cómo ser empático cómo ser buen compañero de vida entre otros. Para ya cerrar esta filosofada quiero dejar en claro cómo puedes elegir estos problemas y reconocer que están alineados con estas cinco cosas que te mencioné y para esto solo responde de forma muy honesta y extendida las siguientes preguntas ¿qué quiero tener en mi vida familiar profesional social espiritual? ¿cómo quiero ser con mi familia en mi trabajo en mi sociedad? ¿qué no me gusta de las cosas que hago siento y pienso? ¿qué sí me gusta de lo que hago siento y pienso? para concretar ¿qué cosas quiero aprender? ¿en quién me quiero convertir? ¿cómo experimentar satisfacción? ¿qué me motiva a hacer las cosas? ¿y cómo puedo ser mejor persona? Listo si quieres revisar estas preguntas puedes ver la descripción del episodio o suscríbete de forma gratuita a mi newsletter donde te enviaré cada semana por correo una reflexión para vivir aquí y ahora junto las pequeñas notas de este episodio bueno deseo que en el sinfín de batallas que vayas a lidiar en tu vida elijas algunas que para ti sean significativas deseo que encuentres el coraje de elegir los problemas que te hagan aprender que te motiven a hacer las cosas que construyen tu identidad que te generen satisfacción y que obviamente te hagan una mejor persona recuerda todo el tiempo habrá problemas en la vida no dejes que solo te lleguen y te impacten elige unos que te construyan que te hagan ser la mejor persona que hoy puedes ser sin más te deseo una buena vida aquí y ahora y mientras tanto sigamos aprendiendo ¿qué tal? soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz más y no ¿qué tipo 国 entre